Este es el aparador con los juguetes disponibles, hasta pusieron a Paper Mario por ahí, pues están geniales, ahí tenemos a Happy, este juguete ya lo vimos, este veremos hoy, y bueno, también este veremos hoy a Yoshi, y para finalizar veremos también a Peach. Bueno, vamos a comenzar. Bien, pues ya conseguimos cuatro juguetes diferentes para esta segunda parte, vamos a ver la cajita nuevamente, juega con Super Mario, tenemos personajes como Yoshi, Peach, Mario y Luigi. Por este lado dice adivina qué pose sigue después, por este lado tenemos a Mario y Happy, y me gustó este detalle de las figuritas o los ítems que usas en los juegos de Super Mario, como la interrogación, la estrella, el honguito, el globo de Yoshi. Y bien, aquí tenemos a Chomp, a Boo, aquí está Blooper, o sea, el pulpo, sabías que las bananas flotan en el lago, ayuda a Yoshi a encontrar en la cajita las ocho cáscaras de banana. Me hubiera gustado que saliera ahí un árbol de Toad. Pues sí, hubiera estado padre, y bueno, nuevamente no dice aquí qué cajita sigue, pero obviamente no podría faltar que Nintendo es el dueño de Mario. Bueno, aquí está la cajita feliz, me gustó mucho cómo está decorada, mejoró mucho a comparación del año pasado que era roja. Y bueno, tenemos a Super Mario, Mario Stocking Game. Aquí tenemos a Yoshi, Yoshi Pop-Up Yoshi, Pop-Up Yoshi. Por este lado tenemos a Peach, o Peach Hop-Up Game. Y para finalizar, tres en línea de Mario y Peach. ¿Con cuál quieres empezar? Con el tres en uno. Tres en línea. Ah, no, tres líneas en línea. Ajá. Pues sí, tres en uno, pues porque haces una línea y son tres. Bueno, pues solamente según la bolsita tienes que cambiar de forma estas fichas así. Estrella, Peach y Mario. ¿A quién quieres escoger? A la estrella. A la estrella, bueno, entonces yo escojo a Peach para que vaya cambiando. Ahí está, te toca. Así es como se juega, como el juego tradicional de gato. La estrella, ahí está. Y bueno, yo escojo a Peach. Ya, es tu turno. Tu turno y bueno, ya me bloqueó ahí la salida. Bueno, así yo hubiera ganado. ¿Quieres? Ahorita te ayudo. Ahí está. Estoy en la posición un poco incómoda. Ya escogió la estrella. Déjame pensar, ya la encontré. Ahí está. Gírale del otro lado, gírale para acá. Para que no le gires dos veces. Sí, ya ves. Ah, ya. Sí, pues sí. Ahí está. Bueno, ¿y qué hay? Ahí está, ya quedó. Y bueno, pues me toca, es para acá. Ahí está, Peach. Y bueno, ahí tenemos a... Bueno, era del otro lado. Sí, era del otro lado. Te ayudo. Sí, por favor. Bueno, así más o menos. Y creo que ya se acabó el juego, ¿no? Sí. Porque ya... Ya... No, pues nadie ganó. Se gana formando aquí una línea, o acá, o acá. Está en cualquier modo, pero juntando tres. Así no puedes ganar, ni así. Está muy padre, me gustó. Aquí tenemos a Mario. Sí, está genial. Me recuerda a los dibujos clásicos. Y ahí tenemos las escrituras Nintendo, made for McDonald's, 2019, made in China. Está muy bonito, hasta queda como para colorearlo, ¿no? Sí, parece también para poder calcarlo, como las monedas. Ah, sí, con una hoja puedes ponerlo y rayarlo. Sí, como las monedas de a peso, de a cinco pesos, aquí en México. Bueno, pues está genial este juguete, me encantó. Y ahora seguimos con... ¿Quién? Con Yoshi. 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 Vamos a sacarlo. Ojalá hubiera sido Yoshi gordo, que se puso de modo. Ah, ya, creo que se sale Mario RPG, creo. La figura está bien, ¿no? Está genial, nada más que aquí trae un puntito ahí de pintura. Me recuerda al meme de Apártense, que me voy a salir de mi carrera. Y aquí está un poco despintado, aquí está para colocarlo. Y bueno, parece que va a volar, ¿no? De hecho, Yoshi vuela, pero con patas, ¿no? Se sostiene en el aire más bien, ¿no? Porque como tal no... No vuela. Bailar ahora. Vamos a ver la bolsita. Mira, ¿dónde quedó? Aquí está. Pues sí, paso uno, lo colocas. Paso dos. Gira. Gira. Bueno, y con esto debe brincar, creo. Así. Y aquí ya le golpeé a la cámara. A ver, esto hizo este botón. A ver, este de acá no hace nada. Aquí tampoco. Y aquí no. Está raro. Creo que nada más con este brinca, mira. Ya ves. Y bueno, pues no sé hacer cómo hacerle que gire. Bueno. Ahí dice que gira, porque creo que le tienes que girarlo tú. Sí. Nintendo, made for McDonald's, 2019, made in China. Antes Yoshi era mi favorito. Y ahora es Toad, ¿no? Sí, es la modern. Bueno, mi modern. Bueno, pues creo que sí nada más gira, pero tú tienes que hacerlo girar, porque no veo otra forma. Vamos a ponerlo aquí de este lado, a ver. No, pues no. Ándale, aquí brinco con otro botón. Bueno, pues está genial este Yoshi. Está muy bonito. Y me estoy dando cuenta que esto en realidad son manzanas. Pues tiene sentido y también lo de las bananas en la cajita feliz. Porque en el juego de Yoshi's Story va, digamos, recolectando fruta el mismo Yoshi. Vamos a hacer que brinque por última vez. Y vean. Así lo puedes agarrar rápidamente. Vean. Hay que tener buenos reflejos, buena habilidad. Y pues sí, estuve buscando y pues nada más gira, sí. Nada más gira, sí. Me hubiera gustado que trajera aquí una palanquita para hacerlo girar. Pero en fin, aquí está Yoshi. Y de los juegos que más me gustan de Yoshi's, Yoshi Island, Yoshi Story. Y por supuesto, el famosísimo Tetris Attack. Uno de los mejores juegos de Yoshi. ¿Con cuál quieres seguir? ¿Con Mario o con Peach? Pues Peach. Peach. Bueno, pues Peach nada más tiene un juego, ¿verdad? Para Nintendo DS o DS. Por aquí vamos a estar dejando la información, la portada y la fecha del lanzamiento. ¿Cómo le hice la vez pasada? Y bueno, pues por lo que veo, solamente es el jueguito de atinarle al aro. Me recuerda a los minijuegos de Pokémon Stadium que tenías que lanzarle, Eccas, a los Diglett. Bueno, pues vamos a ver la figura de tener la mente. Aquí están los tornillos, la corona y las escrituras están por aquí. Nintendo made for McDonald's, made in China y dice Fabric in China. Bueno, eso es en francés. Vamos a dejarlo aquí. Y trae un número que dice 59, M59, no sé por qué. Quizás se referencia a Lara 59, ¿no? 51, ¿no era? Lo dije a propósito. Pues qué tal si existe el 59 también, ¿no? Los dos tienen los brazos de la misma forma. Ah, sí, vamos a atinarlo. Vamos a acercarla aquí. Y vamos a atinarle ahora sí, a esta distancia. Parecen pulseras. A ver, ahí está, no le atiné. Y bueno, no, pues no, a ver si el Yoshi puedes atinarle, ¿no? A ver, no. Y ya se me está cayendo ahora Peach. No, pues no. No, pues tengo mala puntería. A ver, tú inténtale así desde esa distancia. Ahí está Peach, atínale. Atínale a Peach, a Lara. ¿Verdad que no? Sí, pero bueno. Vean, no, no. Y bueno, este tiene forma como de florecita. Pero este de aquí es una corona casi, casi de florecita. Me recuerda al Pokémon Confi. ¿Te acuerdas de Alola? Sí. Que creo que capturó Gru. Ahí está. ¿Y qué puedes decir al respecto del juego de Peach para 10? Pues a mí sí me gustó. Está entretenido. Y de hecho ahora que lo pienso, gran parte de los personajes de Mario tiene sus propios juegos como Wario. Excepto Waluigi. Ajá. Excepto Waluigi. Bueno, pues por algo no sale en Smash. 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 Vea, ya la tine. Por algo no sale en Smash. Y digamos, Toe tampoco. Y eso que tiene juego, ¿verdad? Sí. Está medio raro eso. De hecho es protagonista como de Varys, creo. Ah, no. No, eso es jugable. Es protagonista de dos. De Capitán y el otro de Wario Scurden. Algo así. Ah, ya. Ese no lo jugué, pero sí lo que es protagonista. Bueno, terminamos con Super Mario, Mario Stalking Game. Y este juguete nos recuerda mucho al minijuego de Mario Party 5. Mi Mario Party favorito. Por cierto, se lo recomiendo mucho. El juguete de Mario Party. Estaría padre, ¿no? Tarea de juguetes. Sí. Aquí están las escrituras. Nintendo. Made for McDonald's 2019. Made in China. Ahí está. Me gusta esta figura de Mario. También me recuerdo una figura que he visto en internet que sostiene un Nintendo 10. No sé si la recuerdas o si la hayas visto. Mira, se tambalea. Siento que esa posición está incómoda para tener así las manos, ¿no? ¿Tú crees? Sí. Mira, así gira. Gira que gira. Sigue dando vueltas. No sé si le puedes poner un traquecito de fantasía, ¿no? Ah, pues sí. Bueno, aquí está la estrella. Es un poco sucia. No sé. Obviamente ustedes vieron que lo acabo de abrir. Así venía. Yo no la ensucié. Yo creo con la tinta. Sí, yo creo también. Aquí está la interrogación clásica. Parece un bloque de Lego, ¿no? Sí. Sí, me recuerda al minijuego de Mario Party 5. Que esos tienen bloques. Y tienes que mantener. Le pusieron en español machaca botones. Ah, sí. Yo lo jugué en el top 100. Ese es Mario Party 5. Mi videojuego favorito de Mario Party. El mío es el 2. Ah, pues también está chido. Está chido, pero para mí ninguno igual al 1 y al 1. El top 100 es la mejor. Bueno, primero hay que poner el bloque de qué le pegas. Este bloque, el que le pegas. Bueno, los dos siempre les pega Mario, ¿no? Pero este, el de ladrillo. Según esto lo colocas así. Y tienes que sostenerlo. Es como un minijenga. No se sostiene bien. Es como un minijenga. A ver así. Bueno, ya. Que va a quedar un poco raro si es que se detiene aún. Ay. Está medio raro, ¿no? Sí. Es que es un minijenga. A ver, inténtalo tú si quieres. Ahí está. Vas a intentarlo. Ahí está. Sin miedo. Sin miedo a la verdad. Ahí está. Sí puedes. Sí puedes. Sí puedes. ¿Verdad? No, de hecho primero es este. Primero es este. Según la bolsita, primero es este. Ahí está. Ahí está. Ya quedó. Pero agarrándolo así es trampa, ¿no? ¿Tú crees? Ah. Ah, pues sí. Tienes razón. Y ahí está. Ahora la cereza del pastel. Ay, no. Voy a intentarlo otra vez. Ahí está. Ah, ya quedó. Ya quedó nuestra figura de Mario completa. Así que es un minijenga esto. Está padre, ¿no? Sí. Así es como se debe ver. Expectativa y realidad. Pues está genial. Me gustó mucho este juguete de Super Mario. Ya vamos a desacomodarlo. Ah, no. Creí poder sostenerlo hasta aquí. Estuvieron padres estos juguetes, ¿no? Sí. ¿Cuál te gustó más? Pues. De estos que mostramos hoy. La verdad, todos. Por la figurita creo que estoy entre Pitch o Yoshi. También podría atinarle. Mira. Mejor lo detiene él. Ajá. Y aquí está la estrella que tú, 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 tú. Lo hace súper fuerte. Y en fin. Estos fueron los juguetes de hoy. Espero que te haya gustado este video. Dale like, suscríbete, comenta ahí. Los dejo con la promoción de Japón que salió Hello Kitty. Unos juguetes maravillosos. Y trenecitos. Como siempre, trenecitos o cochecitos salen siempre en Japón, ¿verdad? ¿Por qué será? Salud a todos. Me voy a terminar mi juguito. Y nos vemos en la tercera parte con los últimos cuatro juguetes restantes. ¿Es cierto que os murió? Pues sí, solo diez juguetes. Y nada de... Bueno, sí, al menos salió en las fichas. Todo tiene antecabezas. Ah, todavía no se... No lo muestras. Y es otro bloque también como el anterior. Bloque y estrella. Muy bonito. Me gustaría juntar más de estos y poner mi propia pared ahí decorada, ¿no? Sí. Estaría genial. No lo expliquen. Aunque no entiendo para qué era esto si no se pueden armar. Bueno, cuídense, que estén muy bien. Chao. Bye. La falta de póster público. publicitario bueno veremos juegos de mario este se los recomiendo mucho la verdad este no lo he jugado este también está súper recomendado donde así cierto jugando 3ds este tampoco lo he jugado y bueno este de aquí también lo jugué pero si está bueno pero no me atrapó como el primero ahora les está muy barato no muy barato este no lo he terminado de jugar tampoco usted es el mismo no también otro que no jugado por ahí está también es estar recomendado no lo he jugado tengo el de guillo pero no lo he acabado tampoco lo he estado postergando sí súper recomendado verdad muy divertido aprovecha todas las características del fiches no lo jugado y bueno pues como que ya no veo otro juego más de mario está chido ese 2ds de mario lo tengo pero no lo he jugado bien este quisiera jugarlo otro que también me gustaría jugar mario parry 10 iba a decir super mario parry este también está recomendado mario galaxy un excelente juego este me gustaría tenerlo en mi colección sólo por nostalgia pero no es mario pero esto no aplica no aplica no entra en juegos de mario bueno pues que entra como espino bueno pues que entra como espino